¿Quién sacó armas? ¿Tú o los vatos? No. Resulta que... Aquí es que, mira güey, te llevo el chingo de pulpa a mí. ¿A quién? Mira güey, todo, todo. Le doy. No, pero me conoce que tengo un... Un chamaco que se baja el cloro cuando siente un cabrón que es más... Que si le mira los ojos, los dos se van a querer poner los guantes güey. Como te voy a explicar, nunca voy a examinar mi psicología porque estoy muerto güey. ¿Estás vivo? ¿Cómo que va a estar muerto? Yo te veo vivo. Está... Está la alfombra roja. ¿La alfombra roja o la sombra roja? Si tú quieres... Una... Una plática. No güey, entiende güey, tú entiendes. Este racismo güey. Ah, racismo. Son... Son... Son pinches... Peleas de... De barrios. Ay, güey. Del güero contra el moreno y así. Pura... Pura mala vibra. ¿O qué? No, no, güey. Nada mal. ¿Dónde va a ser ahorita más rato? No. Yo no mando sobre bien, güey. Déjate de eso. Nada bueno te va a dejar eso. No me importa, güey. Tienes que dejar las drogas. No me importa, madre. Tienes mucho... Tienes mucho... Bueno... No, ya. Está en la... Está en la... Tu familia no quiere verte así, güey. ¿A poco no te quiere liberar, güey? A poco no te quiere liberar, güey. Mi familia, güey. ¿No te quiere regenerar, güey? No. ¿Por qué, güey? Porque ya... No, no estás bien. Andas mal. Una vez yo te vi bien. Acuérdate que allá cuando... Fue en año nuevo. O antes de año nuevo andabas bien cambiado, bien vestido, con zapatos, pajado. No he cambiado. Puedo pedir. ¿Puedes cambiar? ¿Cómo no? Puedo pedir. Hay unos cambios. ¿Puedes cambiar? No es la misma... Yo... Yo ya conocí... Este... Este... Supermercado de ropa. Sí. Que... Que voy a pedirle a un solo cabrón. Ropa, güey. Que es extra... Es extrañamente... Brut... Es... Es... Brutismo, güey. Mira, es que no sé, carnal. Es que... Es... 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 Que... Es... 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 ¿Por qué? Pues dijiste que vives a la tienda de ropa. Y que un cabrón que iba... Tengo ferias, tengo... 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 Carros, güey. Tengo... Casas, güey. Pero no hay que hacer. Estoy enfermo. Estoy enfermo de la... Es... Es... Me gano el diablo, güey. Porque es más... Más cabrón que yo. Pero... ¿Sabes? Que se me pague... El morro... Yo... ¿Sabes? Yo por... El diablo... Es... No, güey. No seas... No seas... No seas... Pero tú... Tú estás en que tú puedes cambiar, güey. Si tú quieres, te puedes alivianar. ¿Sabes qué? Ya me pade. Ya me voy a portar bien. Yo voy a dejar las drogas. Yo voy a dejar todo. Todo está en que tú quieras, güey. Cambiar. A mí me... 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 Me propusieron... De que me encargara de la persona... Que más... La cercana a mí... La cuidara, güey. Así debe ser. Porque... Ah... Ok. Entonces... Así que... Me aguardo... Me aguardo ese... Ese... Ese ejemplo, güey. Me pongo a... A disparar... Y lo que era. Por qué no voy a... 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 A meterme a un... A un... A un... Una fuente de sodas... Donde me divierta. Pues no... No hay diversión a mí. No hay diversión para mí. Por qué, güey. Por qué... Porque... Eh... La entrada esa es... Es mi aniversario... Y... Y... Pero tengo que sacar unos... Unos planes... Que saque... Se hace... Vibra... Vibra... Que saque... Vibra... De la chúpula... De la muerte, pues... Con... Contra del diablo... O sea, los dos... Y... Pero... Soy yo... Heroe, güey. La... Señora... ¿Cómo se llama? La muerta, güey. Señora muerta, güey. Que se convierte en... Con una... Con una... Con una... Muchacha, güey. ¿Cómo se han convertido? ¿En una qué? Sí, güey. Yo tengo todo el ejemplar del... Del... Del mundo, güey. Toda la criatura fea, güey. Yo la... Yo la superé, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y hay... Hay... Hay razas que... Que se quieren pasar de... De agujivo. Sí, ma. Y me tumban a... Me tumban a... A mi... A mi... A mis antiguos espíritus del mal, güey. Eso... Yo lo... Con tan solo... Hablarles, güey. Se... Se queman en la risa, güey. ¡Nada! Y la de barra... Aquí está mi compa Pelón, mira. Sí, sí. Sí, güey. Te explico, güey. Pero... Te vas a ir a comprar refresco y galletas, eh. No vas a comprar nada de... No, no, no te puedo llevar. Nada de droga y nada de... De alcohol, eh. ¿Oviste? Eh. ¿Oviste? No vas a... No vas a... A utilizar... Otras cosas malas, eh. Dijiste que... Ibas a comprar un refresco y una sabrita, una galleta, eh. No, güey. Que me... Me hicieron... No había... En el cuadrito, güey. Porque... Porque sabiendo de que... Teniendo... Este grande... Escudo, güey. Pensaron que... Iba... Sobresalir... Con ellos, pues... No, yo... Yo... Sobresalí... Con un... Con un... ¿Cómo se dice? ¿Qué tal? ¿Nició la una ahí? Mi compasinola, ahí va. No son disparates de problemas, güey. Pero son de problemas... Que... Me reuniste... En un... En un... Centro... O sea... Está... Está grueso... A ver... Yo la acomodo... Mira, güey. Calma. No te me enloqueces, eh. Calmado. ¿Estás pensando? No, güey. Ni que te me da miedo... Tú no tienes miedo a nada, pero... Esos carros... Ah, no. No, pues... No estás haciendo nada porque va a tener miedo. Es que no, mira, güey. Es el... Es el... Este pantalón, güey. Este pantalón... Me quemó... El precinto... Fiscario. Ey, voy a conseguir ropa y te voy a conseguir ropa, ¿no? Para que... No, cabrón. No te puedo, no te puedo ver. ¿Cómo? Para regalarte pantalones y camisas y así. Mira, güey. Es que... Resulta de que... Si quieres un cambio... Para regalarte... Ropa. Para que dame sentido. El living línea. Para que... Para que... Vas a ver las morritas, güey. Si te gustaría... Pasear un malecón. Bien nice acá. Eh. Mira... En la tarde pasas... Para regalarte un... Un cambio, ¿no? Un pantalón... Una camisa. Ahí tengo una... Una... Unos zapatos... Una chancla. Eh. Si te gustaría... Ya está, ¿no? Vas a echar la vuelta en la tarde, entonces. A pegarle, eh. Ya dijiste, ¿no? A ver, pues. Te voy a echar el pelón al rato. Sí. No, no. A ver, pues. Un poquito. No. No.